Ondibara, la peonía que no sabía si ser roja o negra, tanto fue el arayé y el escándalo que formó que Changó las cogió a todas y las metió dentro de un guiro creando el achere que nosotros usamos para saludar a nuestros orichas y llamar a los mismos en los tambores. Se convertiría después en la maraca que se usa en muchas orquestas, un instrumento que es favorito para todos. Esto es un signo que no hice más, Ferefun, Elegua, Yemayá, Changó. Hay que evitar las discusiones y los arayeses.